Hoy vamos a pasar 24 horas en Brookhaven vs la vida real Pero antes de comenzar con el video no olviden dejar like y suscribirse al canal Ay, Meli, qué Crawda levantar se le estaba vestido ¡Ya era hora! ¡Porque estamos en Brookhaven! Bueno, no, estamos en la vida real Claro, pero realmente estamos imitando a Brookhaven ¡Sí! Ayuda a levantarme ¡Levantate! ¡Vamos, arriba! ¡Pato, pato, pato! ¿Qué pasa, Meli? ¡Arriba, buen día! Pero a qué hora es Ah, son las 9 de la mañana O sea, toca despertarse Ay, qué lindo día hace Y bueno, Meli, tengo que decir una cosa ¿Qué? Podría haber puesto mi frat de pato ¿Qué le pasó? Está sucio ¿Cómo que está sucio? El niño se convirtió en realidad Así que bueno, me tengo que poner Te digo una cosa ¿Qué? Viste que yo siempre te decía pato sucio Ahora es verdad Ahora es verdad El traje de pato está listo Así que Permiso, me voy a cepillar los dientes Eh, para, yo me quería también lavar la cara y las manos Bueno, pero fuera, espera, es tu turno Ay, bueno, vale Pues de mientras me pongo a hacer caca Listo Ay, no, qué asco Andate a otro lado Pero si este es mi baño Si has venido tú aquí Pero hay más baños en la casa ¡Qué horror! Ay, bueno, párate Que me lavo por aquí las manitas Me mira al espejo Sigo tan guapo como siempre Meli, ¿vamos a por el desayuno? Dale Y toca perfumarse con la mejor fragancia de Tabas La del trolino Eh, huele muy bien Creo que es difícil Huele muy, pero que muy bien Ay, ya es un patito perfumado Ahora es un pato limpio Así que, ¿vamos a desayunar? Sí, vamos Y Meli, ahora te toca a ti ¿Cómo es el perfume? Hola, 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 hola Está buenísimo porque huele al chicle Me encanta En el despertar de la vida real Creo que hemos ganado nosotros Sí, la verdad que sí Porque somos medio malos de la vida real Así que, Meli, ahora toca a desayunar Vamos a ver qué desayunamos Si ganamos de nuevo ¿Qué tenemos en la heladera para desayunar? Ah, no sé, ¿qué tenés? ¡Waffles! ¡Waffles! Bueno, tenemos waffles La verdad que bastante bien Y tenemos café ¡Meli, sacame un café, por favor! ¿Dónde hay café? Pues no lo sé ¿No tenés café? ¡No tengo café! ¡Ay, no! ¡Vamos a desayunar por un coffee! Chicos, nos acabamos de levantar Y yo tengo muchos sueños Meli ya lleva el rato de levantar Pero yo estoy súper cansado Se le nota la cara Se le nota Pero vamos a desayunar Estamos por aquí Café Y tenemos waffles Que nos falten los waffles En el café El café tampoco puede pasar No, tampoco Así que, bueno, vamos a probar el café Sí, que no sé si va a estar tan bueno como el de Brookhaven ¿Está bueno? Está bueno Está bueno Y también te vamos por aquí Nuestro waffle Que es para té, Meli Vamos a abrirlo Y vamos a probarlo A ver Es súper chiquitito De waffles ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo mojas en el café? ¡Qué horror! ¡Fua! ¡Qué rápido que llegamos! Seguro que en la vida real No me hubiera pasado Y estuviese quedado sin coche Vale, necesitamos un café ¿Dónde está? Vale, listo Por acá Yo ya tengo mi café ¡Ay, yo también! ¡Uy, qué rico! Sí, a ver Aquí está bastante, bastante rico Nos sentamos ¿Por qué tómanoslo tranquilamente? Sí, pero me parece que Nuestro yo de la vida real Van a ganar esto, eh Sí, esto no sabe nada Mira, Meli Pero aquí tenemos Muchas más cosas Tenemos batidos de frisas Tenemos donuts Tenemos tostadas con manteca ¡Guau! ¡Ay, me encanta! Yo quiero mi pancito con manteca Esto a la Meli De la vida galo Y se gustó bastante Así que creo que Estamos un poco ¡Ventaja! ¡Sí! Estamos ganando nosotros Meli, pero ahora ¿Sabes qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡La hora de laburar! Así que vamos a trabajar Y bienvenidos a mi oficina En la vida real Y estamos aquí Que nos vamos a poner ahora A grabar una gameplay Y hermanos Tenemos que ir de viaje Aparte, estamos grabando este video Y tenemos que grabar mucho más vida Sí Y estás en mi canal Va a ser un día duro de trabajo Sí Meli, otra vez de verdad Chocaste el coche, tía Ay, perdón Es que en la vida real Esto no me pasa, ¿sabes? ¿Qué hace en mi computadora? La estoy usando yo Tenemos que usarlo a los dos Tenemos que intentar Tipo Tenemos que intentar grabar los dos No, fuera, fuera Ahora me toca grabar a mí Eh, para Hola gente de YouTube Mira Chao, Meli ¡Fuera! ¡No me toca a mí! ¡Fuera la grabación! ¡Hale, chicos! Ay, me voy a ir a la habitación de arriba Llega mi momento preferido Vamos a molestar a Meli Meli, 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 Meli ¿Qué querés? ¿No estabas trabajando? Eh, sí, pero tengo hambre Voy a buscar algo a la nevera Excusándote del trabajo Eh, ¿qué pasa? Eh, tira la puerta Que se gasta mucha luz Eh, pero dame Estaba por sacar un chocolate Que se gasta demasiado O hay que gastar bien en el juego Pero, ah, no me lo puedo creer Me voy arriba Meli, 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 Meli Ay, ¿qué querés? ¿Dónde estás trabajando? Eh, en la habitación Ah, tumbada en la cama Porque claro No Aquí no tengo computadora Estoy acá Estoy ordenando el papeleo Claro ¿Qué papeleo? Si esas son todas tus cosas De maquillaje Ay, bueno, sí Me estaba tomando un descanso ¿Cuál hay? No, ¿cómo que cuál hay? Pues que llega la hora de trabajar Y ya se ha pasado la hora realmente Estamos aquí por la comida ¿Y qué vamos a comer? No lo sé Bueno chicos Vamos a comer, ¿vale? Y yo creo que va a ser un poquito más difícil Que en Brujeron Porque allí literalmente Abra en la heladera Y saca la comida Y no hay nada No, mentira Pero aquí Tenemos que cocinarla Así que vamos a ponernos a ello Porque vamos a comer hamburguesa Con Coca-Cola ¡Guau! ¡Qué rico! Definitivamente, Meli Esto es mucho más difícil De en Brookhaven Mira, prefiero comer en Brookhaven ¿Sabes? Sí, literal Porque no hay que cocinarlo Bueno, de tal forma Hoy no lo vas a cocinar Hoy vas a cocinar ¿Qué? Es verdad Hoy cocina el pato chef Meli, vamos a abrir por aquí Las hamburguesasas Y hay que hacerlas de una en una Así que Eh, en Brookhaven No se prende esto No se prende la sartén La sartén no Bueno, el horno Sí, de la sartén no Es verdad Por aquí tenemos también Nuestras Coca-Colas Que las vamos a dejar por aquí Y tenemos preparado el pan Eh, te digo una cosa ¿Qué? Como que te faltan La lechuga y el tomate Soy alérgico ¿Y la mía? La compré Y listo, Meli Ya tenemos por aquí Nuestra comida Aquí tenemos la hamburguesa Y... Y las Coca-Colas Igual te digo algo ¿Qué? Para mí Gana las de Brookhaven Porque tus hamburguesas No tienen tan buena pinta Así es Gana las de Brookhaven Espero que estén más ricas Que las de Brookhaven ¿Cuánto? Como yo la doyte acá Si sin comer Eh, no Que tengo hambre Vamos ahora a probar Este manjar Meli A ver Cómo está Degustación de hamburguesa Está rica Mmm Está... Mirenle la cara de felicidad Sí que está buena Yo tenía mucho hambre Yo también Y la Coca-Cola Ahora tenés que probar la Coca-Cola ¿Está igual de rica que siempre? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le das de puntaje a esta comida de la vida real? Mmm Un 7 ¿Cómo que un 7? Bueno, vamos Me parece bien Pato, la comida está lista Eh, para Una pizza de pepperoni Sí, ¿te gusta? Esto seguro que nuestros Yo de la vida real No nos pueden superar No, y además La amasé yo misma ¡Buah! Tiene muy buena pinta ¿Viste? ¿Te gusta? Eh, está rica también Te salió muy buena, Meli Pero pará Nos falta la Coca-Cola Es verdad, la Coca-Cola ¡Ay! ¡No compramos! No compramos Coca-Cola, Meli Tenemos que ir a comprar luego para la cena Porque si no Nuestros yo de la vida real Nos van a ganar en este 24 horas Es verdad ¿Y si vamos a comprar ahora? Y si Tenemos que ir a comprar ahora Pero tendremos que terminar de comer ¿Dónde está tu postrejito, Meli? No, no hay postre ¿No me compraste postre? Sí, mira Tengo chocolate ¡Ay, qué bueno! Pero me lo voy a comer yo entero No Sígueme si puedes ¡Dámelo! No puede No puede ¿Quiere chocolate? ¡Dame chocolate! Que no Que no, Meli Que el chocolate es mío Ah, ¿sí? Entonces yo me agarro los waffles Que tienes acá Así no puede ¿Cómo que no? Venga, hasta luego No tienes permiso en mi casa Te recuerdo No, ¿te crees que no? Mira, ya lo agarre Ay, mira Cómo me lo comió Pues te baneo ¿Qué? No, no No me banees ¡No! Acabamos de comer Y ahora vamos a terminar de trabajar Porque luego vamos a ir a pasear Por el centro de la ciudad ¡Sí! Llegó el momento favorito del pato Y al supermercado ¡Me encanta ir al supermercado! ¿Por qué estás conduciendo mi auto? Eh, porque me lo has dejado No, yo no te lo dejé Y vos te subiste ¡Frena! Que nos saltamos el semáforo, Meli ¿Desde cuándo respetas los semáforos? Ah, que no respeto los semáforos Pero si lo acabas de pasar en rojo Ay, bueno, déjame Pero esto en el juego sí se puede hacer La vida real no Aparcamos por aquí Y vámonos hacia acá Sos el mejor aparcando, eh De verdad Es que ¿Qué te pasa con mi aparcamiento? A ver, que aparcas un poquito mal Venga ¡Ah! Mirá, podemos agarrar doritos para la noche ¡Eh! ¡Fuera de ahí! ¡Perdón! Doritos Y esto no sé qué es Pero bueno, lo voy a agarrar igualmente Más pizza ¿Pizza para la noche? No, quiero comer otra cosa Eh, he comprado también frutita ¿En serio? ¡Pará! Tenemos que llevarnos nuestras latas de Coca-Cola No nos puede faltar Y agüita Que hay que tomar agua para hidratarse Sí, también Listo Pero aquí tenemos la Coca-Cola Hola, llévame Y nos falta esto ¿Cómo que te lleve? ¡Llévame! ¡Que se me está desestabilizando el cabellito! ¿Qué? ¿Me está diciendo que peso mucho? Sí, estaba desestabilizando demasiado Bueno ¡Vámonos de acá! Vale, vámonos Párate Tendremos que apagar, ¿no? Sí, dale, apagamos ¿Vale? ¿Cómo de...? Tampoco pago Si no pagas tú no pago yo Yo no me traje la tarjeta ¿Que qué? Que no me traje la tarjeta ¿Y te fuiste sin pagar? No Eh, loco En la vida real esto no se hace, ¿eh? Bueno, pero como estamos en el juego sí que podemos ¡Mely, te dije que tenemos que ir a la playa! ¡Culo! ¡Perdón, perdón, perdón! Tía Que no sé a dónde me fui No vuelvo a montarme contigo en un coche ¿Cómo que no sabes dónde estás yendo? ¡Mely, a la playa! ¡Ay, qué exagerado! Pero estabas yendo a la playa En esto sí que te pareces de verdad la vida real ¿Por qué es que no eres capaz de mirarte bien? ¡Ah, la playa estaba para allá! Mely, ¿hacia dónde estás yendo, tía? No tengo idea ¡Menos mal que por fin te encontraste ya! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay, mi coche! No puede ser ¿Qué se le va a hacer a la vida real? Literalmente te costaría muy caro, ¿eh? ¡Ay, sí! No, en la vida real sería un poquito más prudente Pero, Mely, para Una cosa que estoy yo pensando ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dar un pasito por la playa de la mano? ¿Comemos la playa? ¿O qué hacemos? Anda La verdad que no sé Y nos vamos al yate ese que está ahí Pero, Mely, eso en la vida real no podemos hacerlo No, la verdad que no Pero aprovechemos Ya que en la vida real no podemos hacerlo Hacemos el acuerdo ¡Ay, no puede ser! Estamos ganando al de la vida real Pero claramente Esto me está gustando, ¿eh? ¡Venga, Mely! ¡Nada, vamos rápido! Ahora soy capitán de barco ¡Eh! Y yo soy la tripulante de cabina La que se pasa el día comiendo ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No me la paso todo el día comiendo! ¡Eh, mira! ¡Esta es gigante, tía! ¡Parece una casa de verdad! ¡No! Pero si es enorme La vida real nunca estuve en un barco así Ni yo tampoco Mira, acá abajo hay una cocina Hay pizza ¿Cómo que hay pizza? Yo la estoy comiendo Estoy merendando ¡No! ¡Dame la vi! ¡Yo una pizza! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Un partir! Mira, me puedo poner a pesca Más pes que en la vida real Pero bueno, aquí sí Estamos ya en la hora de la cena Y diréis Dijiste antes que voy a ir a dar una vuelta y demás Y al final no hemos ido mucho Nos hemos ido laburando Así que directamente pasamos a la cena Sí Porque el día de hoy fue de trabajar, trabajar y más trabajar Así que bueno Tenemos por aquí unos panchos, ¿vale? Con lluvia de papa Que realmente te agradezco una cosa En Brookhaven no hay con lluvia de papa Pero aquí sí Enchalamos pues lluvia de papa porque nos gustan Y también tenemos ¡Los infaltables! ¡Los doritos! ¡Los doritos! Yo primero voy a probar ¿Qué era un dorito, Meli? ¡Ew! Esos doritos tienen una pinta Dame, dame Dale a la camarógrafa No seas rata No, no puede ser Dame un poco Ay, gracias Uy, miren que rico Y ahora Meli llega el turno ¿De qué? Ah, el turno No Ahora llega el turno de los panchos Y me voy a elegir A ver, ¿cuál va a ser? ¿Son todos iguales? Son todos exactamente iguales A ver A ver ¿Qué tan rico está el pancho? Tiene buen aspecto A mí me gusta más el aspecto de este que el de Brookhaven No sé vos Un tema bueno Sí Igual te digo una cosa De los doritos Mira, muéstralo, muéstralo La bolsa se ve más linda la de Brookhaven Sí Pero la verdad que el gusto Me encanta esto No sé, de Brookhaven no probé Tampoco lo hemos probado Dame, qué rico Sí, no quiero más Uy, Meli Ya se hizo muy, pero que muy de noche Hemos pasado todo el día afuera Sí, Pato Estuve muy entretenida hoy Aunque tengo hambre, Meli Bueno ¿Tienes que hacer algo de escenar yo? No, quédate tranquilo Yo puedo hacer la comida Bueno, vale Y entonces yo agarro el postre Bueno, te digo qué voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Panchos Ay, Panchos Con lluvia de papas O sea, no hay lluvia de papas en Brookhaven No hay lluvia de papas en Brookhaven Yo quería Panchos con lluvia de papas Ay, bueno, perdón Pero no tengo Bueno, si ya podemos comer aquí Mientras que miramos la televisión Dale, me parece bien ¡Fua, Meli! ¿Qué pinta tienen? ¿Viste? Yo quiero Yo quiero comer uno Te quedaron ricos, Meli Me encanta Sí, pero la verdad Que los de la vida real Están mucho mejor Porque tienen lluvia de papitas Sí Ya tengo un sueño Así que creo que Me voy a ir a lavar los dientes Y me voy a dormir Bueno, Pato Hasta mañana Hasta mañana Que descanses Que sueñas con los angelitos Y esas cosas Vos también Me voy a dormir Ay, pues yo tengo ya muchos sueños Esto de pasar 24 días en Brookhaven Y la vida real Ha sido agotadora Así que creo Que voy a hacer Caca Y después me voy a dormir Y después me voy a dormir Y después me voy a dormir